El paso del huracán Liza por Tegucigalpa registró un acumulado de 28 milímetros de agua. Y esta cantidad fue suficiente para que muchos sectores presentaran diversos problemas en el Distrito Central. Un ejemplo en el sector de La Aurora, ubicado en las cercanías de la colonia San Miguel. Don Miguel Briseño, vecino de este lugar, señala que es el primer año que viven estos escenarios. Ahorita con la construcción de este edificio que tenemos aquí, que es de la policía, desde ahí vienen los problemas. Empezó a hacerse este dique acá. Ahora, el 19 de mayo de este año, nos inundamos casi todas las casas aquí. Todas estas casas estamos inundadas. Ingrid Flores, directora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, indicó que el día de ayer solo en este sector se presentaron problemas de esa magnitud. Pero igual menciona a las colonias que se mantienen en monitoreo. Pues en este momento la Guillem, la Soso Córdoba también, que son las colonias que colindan, la Villanueva, la Canaam, Miramesí, igual Miramesí es propenso a las inundaciones, los bajos de Miramesí, la Betania, la Nora y las Brisas. Por su parte, el edilcapitalino Jorge Aldana se refiere a cómo avanza la gestión de las viviendas para las familias que fueron damnificadas en la colonia Guillem y aldea Santa Rosa. Ya empezamos con los permisos, estudios de suelos. A la gente pobre no hay que tratarla mal. A la gente pobre que perdió sus casas hay que darle espacio y perdió de dignidad. A lo mejor nos tardamos un poquito más de tiempo, pero hagamos las cosas bien. En el sector de la Aurora son más de nueve familias afectadas y solicitan a las autoridades correspondientes ayuda para solventar la situación, ya que este estancamiento de agua se ha convertido en un foco de contaminación porque el olor que despide es fuerte y la cantidad de basura que se acumula es exagerada. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos.